¡Señor Clopton, preste atención! Lo siento, señora Kogawa. Dad la bienvenida a la nueva incorporación a la clase de vuelo. ¿Cómo en tu casa? Hola. El objetivo de hoy es recordaros cómo manejar una escoba con seguridad, ya que, ante todo, se trata de un medio de transporte, algo que muchos habéis olvidado. Aquí no aprenderéis a lanzaros en picado, ni a dar vueltas, ni giros completos. Eso es cosa de los equipos profesionales de Quidditch, como los Toyohashi Tengu. Veo que no te van. Bien. Veamos si habéis practicado lo suficiente durante las vacaciones de verano. Si necesitáis que os refresque la memoria, colocaos junto a la escoba. Decid, ¡Arriba! Alto y claro, pasad una pierna por encima y sentaos sobre ella. ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Os toca! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, estúpida escoba asquerosa! ¡Arriba! Una pierna a cada lado, nada de montar a la amazona. Si os andáis con tonterías, caeréis a la primera racha de viento. Y, si oís mi silbato mientras estáis en el aire, ¡aterrizad de inmediato! Bien. Primera lección. Volar a través de todos los aros del patio. ¡Con cuidado! Las escobas son propiedad de la escuela. Querría una escoba propia. Las quiero de vuelta de una pieza. Tardaré un poco en acostumbrarme. Bien hecho. Ahora que se ha acostumbrado a la escoba, vamos con un ejercicio más avanzado, ¿vale? A ver qué tal. El próximo grupo de aros va alrededor de los terrenos. Así será más desafiante. ¡Vaya vistas! ¡Hola! ¡Qué buen día para volar! ¡Es hasta divertido! ¡Ah, el viejo cobertizo para barcas! Ojalá hubieras cruzado el lago en tu primer año. ¡Uh! A nuestro residencia acuático le gusta aparecer de vez en cuando. ¡Ah! ¡Maravilloso! Muy bien. ¿Tienes un momento? Te he visto volar por esos aros. Parece que no se te da mal moverte con una escoba polvorienta de la escuela. Me imaginaba que querrías algo un poco más... complejo. Pero me estoy precipitando. No nos hemos presentado. Soy Everett Clopton. Me equivoco al pensar que a los Slytherin como tú les interesa saltarse a alguna clase. No puedo rechazar algo así. ¿Qué tienes en mente? Un pequeño rodeo, por así decirlo. ¡Sígueme! La visita está a punto de empezar. Síganme de cerca. Ahora estamos sobrevolando el patio de transformaciones. ¡Precioso, como siempre! ¡Sígueme! 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 Esperemos que el director no esté tomando el té en la ventana. ¡Qué bien verlo todo desde arriba, ¿no? Delante están los jardines. Ahí dan las ventanas de la sala común de Happelpun. Algo claustrofóbico para mí. ¿Cómo vuela tan rápido Everett? Te conviene saber esto. Inclínate hacia adelante para lograr un acelerón. Es útil si quieres escapar de una situación espinosa. ¡Esto ya me gusta más! ¿Seguro que no eres parte hipogrifo? Ahí está el famoso puente. Piensa en toda la magia que lo sostiene. En serio, míralo. Y la lechucería. No está mal como construcción, ¿eh? Clases de vuelo y una vuelta por Hogwarts. Así da gusto hacer turismo, Everett. El silbato de Kogawa. Esto concluye nuestro viaje. Volvamos ya. Parece que ha dado la clase por terminada. Date prisa y entrega nuestras escobas. ¡Apéate aquí! ¿Dónde habéis estado? Ah, hola, profesora. Solo tratábamos de practicar un poco más. Vais a perder bastantes puntos por no seguir mis instrucciones. Señor Clopton, me decepciona. Está en esta clase porque... Yo... Porque sigue sin valorarse a sí mismo y a su escoba, como es debido. Pero, profesora... Ya basta. La clase de hoy ha terminado. En cuanto a ti, deberías tomar mejores decisiones para la próxima. Anímese. Ha volado bastante bien. Siento lo de Kogawa, pero... Tienes que admitir que esas vistas merecieron la pena. Mereció la pena perder unos puntos por ese rodeo. Pareces estar en tu salsa sobre la escoba. Con un modelo bueno le darías mil vueltas a Imelda. Es la favorita de Kogawa. Yo le enseñaría un par de cosas si tuviera mi propia escoba. Odio tener que devolverla después de clase. Entonces tendré que comprarme una escoba. Si puedes, deberías. Ojalá pudiese yo. Deberías visitar a Albiwix de Spinwitches en Hushmeet. Siempre busca probar nuevos modelos. Estaré atento al final. Gracias. 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 Gracias.